Con su permiso, Presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, la escasez de agua es un problema de todos los países del mundo. Por ello, el cuidado responsable de este valioso recurso es fundamental para garantizar su disponibilidad para las futuras generaciones. En este marco, el pasado 5 de junio, se firmaron 10 decretos de reserva de agua en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente, en presencia de organismos ambientales internacionales. El principal objetivo fue asegurar el agua para el consumo humano en los próximos 50 años, sin afectar el medio ambiente. Los decretos de reservas de agua son un esquema para administrar el recurso desde una perspectiva de sustentabilidad. Estos no otorgan de ninguna forma beneficios a particulares. Desde 2010, la Comisión Nacional de Agua inició el Programa Nacional de Reservas de Agua, siguiendo las recomendaciones de organismos internacionales, como el Foro Mundial del Agua, la Asociación Internacional de Recursos Hídricos y el Fondo Mundial para la Naturaleza. Con estos mecanismos, México cumple con las recomendaciones internacionales sobre reservas de agua e incluso lo supera en un 12% con respecto a lo establecido por el Foro Mundial del Agua. Asimismo, contribuyen para minorar los efectos del cambio climático al garantizar la protección de ecosistemas como lo son los de la selva lacandona en el Estado de Chiapas. Este tipo de decretos ya han sido firmados por diferentes países del mundo en favor de la conservación del agua y el medio ambiente. Este modelo ha probado ser efectivo en diferentes regiones del planeta como un mecanismo para garantizar el abasto y la calidad del agua para el consumo humano. El decreto de estas reservas fue resultado del trabajo colaborativo con expertos en la materia, organizaciones de la sociedad civil y agrupaciones indígenas de todo el país. Con estos instrumentos se protege de la sobreexplotación a cuencas tan importantes como la de los ríos Grijalva, Usumacinta, del Papaloapan, del Pánuco y de la costa chica y costa grande entre los estados de Guerrero y Oaxaca. México se posiciona como un referente internacional del cuidado del agua, la preservación del medio ambiente y protección de su patrimonio natural. Los decretos de reserva de agua generan certidumbre del uso adecuado y con una visión de futuro del vital líquido en beneficio de la ecología y de los seres humanos. Los decretos, compañeras y compañeros diputados, el grupo legislativo del PRI va a favor. Sin embargo, hay que ser serios en la discusión. Nadie está hipotecando ni regalando nada. Se está modernizando un régimen que data de la década de los años 30 del siglo pasado. El gobierno federal ya pospuso el inicio de operaciones del sistema por seis meses. Si a partir del 1 de diciembre el presidente de la República quiere revocar los decretos, está en todo su derecho. La Ley de Aguas Nacionales faculta al Ejecutivo Federal para hacerlo, pero en este momento ya se pospuso la entrada en vigor. Seamos responsables en nuestras decisiones y velemos por el interés nacional. No politicemos un asunto que es fundamental para la seguridad hídrica de nuestro país. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputado.